en la esquina y me acordé de lo que me dijiste que te dije que tú crees que ella ajá te dije uuuh el día de hoy en la casa de los famosos patricia se da cuenta lo que está haciendo alesca y es que como ahora ya no está con lo que es alana gerardín está con paulo conversando y bueno patricia le menciona a gerardín y alana que lo que está haciendo alesca es solamente por interés está buscando convivir con paulo para de algún modo no llevarse votos el día de mañana y se da cuenta que sí que es por conveniencia lo que hace esta alesca estar conviviendo con los demás para evidentemente no tener votos y llevarse una semana más así que por un lado pues patricia no confía en lo que es alesca y es todo lo contrario ya que incluso ha estado defendiendo a alana por estos comportamientos que ha tenido sobre todo porque patricia lo mencionó paulo cualquier mujer que empodere alana alesca le va a estar tirando ya que ella es lo que hace se da cuenta que si otra mujer llega y está conviviendo con alana normalmente pues lo que hace alesca es si está mal con ella es tirarle de igual forma a la otra persona por lo cual pues si patricia puede va a poder nominar a alesca pero recuerda que ellos también quieren nominar a lo que es a melaza y bueno veremos si también se van otra vez en conjunto con lo que es agua votan evidentemente por alguien en común que es un rome y pues el otro a quien le caiga a melaza sin embargo pues patricia quiere aprovechar esto porque está evidentemente que está expuesta con lo cual paulo le dijo a patricia de ayer yo no sé por qué no salió alesca si ella la ha cagado toda la semana pasada al estar retirando alana pero pues menciona que quizás podría haber sido tres los votos de igual forma se dividieron y salió cristina bueno de mi parte sería todo recuerda suscribirte nos veremos en un próximo vídeo